Agarren su pareja, Andi, que agarren su pareja y abracenla, moreno, porque están sentados también, también es. Éxito 2007, de la amiguita de Chalola Dinamita, Andi Rebe, Alexandre, suerte de este, son de amores. Son de amores, amores que mandará, amores que viven, amores que lloran, amores que amará. Son de amores, amores que caminan, amores que aponean, amores que duelen, amores que faltan. Y ahí gritan las mujeres. Y este es el gran sabor, de la sabor a mi herida, de la humildad, de la humildad, de la humildad. Y el salón es, y el paz. Cuando nací en mi mundo, no tú no me encuentras, pero me acabe claro que ya estás sola. La verdad porque las mujeres te lajas sol, hay una copia loca 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 loca. Amores que no me gustan, amores que no me gustan, amores que no me gustan, amores que no me gustan. Amores que no me gustan, amores que no me gustan, amores que negan. Son caramones, amores que cañan, amores que no vienen, amores que cuentan, amores que faltan Déjame llorar, me dice que contigo miño te dará, todo por familia y sin mucho más, porque tu mente loca no me arroja Déjame llorar, me dice que no se ve que niña de que está, y el tiempo volverá siendo la verdad, toda esa fantasía, fantasía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!